Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! 1. Un robot no hará daño a un ser humano o por inanición permitirá que un humano sufra daño 2. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos a excepción de aquellas que entrasen en conflicto con la primera ley 3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley Y por encima de estas tres leyes, una ley cero, un robot no puede dañar a la humanidad o por inanición permitir que la humanidad se ponga en peligro Las tres leyes de la robótica de Isaac Asimov fueron introducidas por el gran maestro de la ciencia ficción en 1942 En su relato Runaway, en castellano Círculo Vicioso Publicado por la revista Astounding Science Fiction Aunque anteriormente algunos de los relatos que ya había escrito Asimov sobre robots Ya dejaban clara la existencia de algún tipo de mecanismo de prevención hacia los humanos De hecho, en su tercera historia sobre robots, el relato Layar, traducido al castellano como un bustero Hace una referencia directa a la primera ley, pero no a las otras dos leyes restantes Que sí que aparecen ya en completo en el relato Runaway Para mí, y durante mi adolescencia, estas leyes de la robótica fueron más importantes que cualquier otra ley real Y no solo eso, en mi cabeza cobraban mucho más sentido Eran leyes más sólidas que cualquier otra legislación que yo supiera en aquel momento Muchas, 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 pero que muchas horas de lectura y de vivir en estos universos robóticos Y de futuro, hacían que todo esto cobrara muchísimo sentido Con la introducción de las leyes de la robótica, Asimov trataba de ofrecer un contexto seguro para sus relatos sobre robots Un contexto que le permitiera explorar el futuro de la humanidad y su relación con los robots Y la inteligencia artificial que los controla, sin caer en las típicas tramas de la época Que siempre se centraban en cómo los robots se volvían en contra de sus creadores Y se transformaban en una amenaza para la sociedad y la humanidad en general Aunque podríamos estar hablando todo el episodio sobre ciencia ficción, a mí me encanta Seguramente no es lo que habéis venido a escuchar a este podcast Así que voy a ir ya reconduciendo esta introducción hacia el tema del día Y ya veréis, yo creo, enseguida el porqué de comenzar por estos maravillosos mundos de Susan Calvin Más allá de sus fabulosas historias, Asimov, Clark Henlein y el resto de autores de ciencia ficción de la época Sembraron esperanza y un cierto deseo tecnológico en los cerebros y corazones de muchos jóvenes Jóvenes que cuando han o hemos crecido Se han dado cuenta de que lo que un día fueron historias de ciencia ficción Ahora podrían convertirse en una realidad De hecho, estas leyes de la robótica de Asimov Que también quedan en los libros y que parecía que eran simplemente literatura Llevan tiempo siendo discutidas o al menos sembrando distintas bases de distintas discusiones Sobre la necesidad o no de crear leyes similares en algunos ámbitos de aplicación de la robótica y de la inteligencia artificial Por poner algunos ejemplos, en 2007 Robert J. Sawyer Un conocido escritor de ciencia ficción más contemporánea Escribía un editorial en la conocidísima revista Science Centrado en la ética en la robótica En este editorial se exploraba la posibilidad de que organizaciones como el ejército de los Estados Unidos Que ya en aquel 2007 invertían muchísimo dinero en robótica aplicada Ya sabemos, drones, armas autónomas y este tipo de cosas Pues bueno, él explorara que organismos como el ejército pudieran aplicar leyes de este tipo Según el propio Sawyer Sería complicado convencer a estas entidades con tanto peso O incluso a industrias complejas y grandes con mucho poder Pues sería complicado introducir leyes de este tipo A pesar de ser necesarias desde un punto de vista filosófico En 2009, la revista IEE Intelligent Systems Una de las revistas más conocidas científicas sobre sistemas inteligentes En esta revista Robin Murphy y David Woods Introducían las tres leyes de la robótica responsable Unas leyes un poquito más aburridas que las que planteaba Simov Pero un poco más aterrizadas o al menos más fáciles de implementar En octubre de 2013 Alan Winfield sugirió un conjunto de cinco leyes Que han sido publicadas en un artículo titulado Principles of Robotics Os dejo los enlaces a todos estos artículos en las notas del podcast Bueno y estas cinco leyes ya son unas leyes como mucho más aplicables a los humanos Pero sea como sea siguen explorando un poco el que hay que limitar o acotar O meter mano de alguna forma a lo que en algún momento podría ser descontrolable Como es la inteligencia artificial y los robots Sin embargo, las leyes de la robótica Simov han vuelto a la palestra en los últimos años Ya desde un ámbito menos académico y con distintas formas Quizás ha sido el niño grande de la tecnología y el gran innovador de nuestro tiempo Elon Musk Uno de los principales defensores de traer algún tipo de regulación a la inteligencia artificial Sobre todo antes de que sea demasiado tarde Según Musk, la inteligencia artificial es un raro caso en el que debemos ser proactivos En cuanto a la regulación En lugar de ser reactivos Porque si esperamos a ser reactivos seguramente vayamos muy tarde Según el propio Musk, dice que la inteligencia artificial representa un riesgo fundamental a la asistencia de la humanidad Y esto lo dice una persona que no es que no apueste por la inteligencia artificial Sino todo lo contrario De hecho, esta misma semana, Pablo Renaud, que es un habitual de este podcast Nos contaba en su Facebook, estando en el CES Que es uno de los mayores eventos de tecnología a nivel mundial que se celebra en Las Vegas Bueno, pues el contacto acaba de ver llegar y aparcar un coche Tesla Que es una de las empresas de Musk Y este coche llegaba a la entrada del recinto Se abrió una puerta Pero ni bajaba nadie, ni había nadie dentro Básicamente el coche había venido a recoger a su dueño Que estaba en la feria Y hacía gala del potencial de las tecnologías basadas en inteligencia artificial Para ayudarnos en nuestro día a día También en julio de 2018 Tanto Musk como los fundadores de DeepMind Que es una compañía de Google Y muchísimos investigadores bastante respetados en el área de la inteligencia artificial Firmaron un compromiso de no desarrollar sistemas de armas Basadas en inteligencia artificial que fueran letales Todo este tipo de noticias que hemos empezado a ver Que hace años eran ciencia ficción Y a día de hoy están en los medios y empiezan a aparecer Nos demuestra que el desarrollo de tecnologías De inteligencia artificial Está empezando a coger ya a cierta velocidad Y es tal esta velocidad y nivel de desarrollo Que como sociedad, de alguna forma u otra Tenemos que ir adaptándonos a la nueva realidad Yo no sé si tiene que ser A través de una especie de tres leyes de la robótica Las IMAOF adaptadas A unas inteligencias más ubicuas O con algún otro tipo de regulación Pero estoy seguro que los próximos años Empezaremos a ver movimientos Que cada vez serán más serios A este respecto Porque el nivel de disrupción Que van a traer estas tecnologías a nuestras vidas Va a ser incluso mayor De los que hemos vivido en cualquier momento de nuestra historia Estamos por primera vez Ante un avance tecnológico Que sobre el papel Podría llegar a reemplazar gran parte De lo que hace un humano Tanto en tareas del día a día Como en toma de decisión Además es un avance tecnológico Que tiene la capacidad de integrarse En multitud de herramientas Que ya usamos en nuestro día a día Y lo estamos viendo Nuestros smartphones Ordenadores Altavoces O cualquier dispositivo electrónico Pues todas estas tecnologías Se están integrando en estos sistemas De una forma totalmente transparente Lo que hace que nos olvidemos De su existencia Y nos acostumbremos A su uso De una forma muy fácil y gradual Mucho va a cambiar En los próximos años En nuestra sociedad Gracias a todo esto Y yo estoy seguro De que va a ser para bien De hecho Creo que puede ser para muy bien Pero cuanto antes Seamos capaces De prever el impacto potencial Antes podremos adaptarnos A un nuevo entorno Que va a ser muy muy Pero que muy distinto Al que estamos acostumbrados Y evidentemente Va a exponer Una serie de riesgos sociales importantes De cara a comprender este entorno Desde en digital En 2019 Vamos a comenzar A hablar de inteligencia artificial En algún que otro episodio Pinceladas sueltas Completando así Las temáticas Que tratamos En este Ya tan diverso podcast Pues con episodios Que explorarán La inteligencia artificial En sus múltiples capas Para quien no me conozca todavía Mi nombre es José Carlos Cortizo Corti para los amigos Y además de ser presentador De este podcast Soy director de marketing En BrainSense Y también colaboro En otras empresas Como Product Hackers O Fotografía y Commerce En el episodio Que de hoy En el que hoy nos centramos Vamos a hablar De la inteligencia artificial Como una especie De introducción Vamos a empezar Por lo más concreto Y cercano De hecho este podcast Lo grabamos en diciembre De 2018 Durante un evento Que organizamos El Digital Ambience Madrid Que bueno Que organizamos En el espacio Que nos cede Singular Que también nos lo cede Para muchos de nuestros Otros eventos Que ya hemos traído También hasta este podcast Y este evento Estaba centrado En inteligencia artificial Aplicada a negocios Una visión En el corto plazo Y para contarnos Esta visión En el corto plazo Y darnos Una perspectiva De las aplicaciones De la inteligencia artificial En la actualidad Tuvimos el placer De contar con Cuatro auténticos cracks Por un lado Raúl Arravales Cognitive Neuroscientist Y director de inteligencia artificial En Psicobótica También tuvimos A Ana Jiménez Que ya tuvimos Hace tiempo En un episodio Hablando de Leeds Origins Pero la volvemos a traer Ana os recuerdo Que es cofundadora Y data scientist En Leeds Origins También tuvimos A José Luis Calvo Director de inteligencia artificial En Singular Y a David Llorente Fundador y CEO De Narrativa Antes de meternos Ya en vereda Con el tema del día Simplemente recordaros Que si os gusta el episodio Podéis transmitirnoslo Dándole a like En iVoox O dejándonos Una bonita review En iTunes O like A través del canal En el que estéis Escuchando este podcast También recordaros Que podéis suscribiros A nuestra newsletter Donde además De avisaros De los nuevos episodios Os mandamos Una selección De contenidos Relacionados Con el mundo digital Que seguro Son de vuestro interés Podéis daros de alta A nuestra newsletter En nuestra página web En.digital En.digital Y si tenéis cualquier duda O comentario Que queréis hacernos llegar Directamente Podéis escribirnos siempre A nuestro correo Hola En.digital Y sin más Os dejo ya Con la mesa redonda Sobre inteligencia artificial Aplicada a negocios Y entonces hoy Queríamos hablar De la inteligencia artificial Aplicada a negocios Pero en el corto plazo ¿Qué quiere decir? Aplicaciones Que se están utilizando A día de hoy Que podemos esperar De aquí a los próximos meses O pocos años Porque evidentemente Si nos tiramos adentro Cinco, diez, quince años Las posibilidades Son tantas Que bueno A veces abruman Y cuesta verlo Entonces Como os decía Muchas gracias A los ponentes Por dejarse liar Y ahora lo que voy a hacer Es que cada uno De vosotros Contéis un poquito Quiénes sois De dónde venís Y qué hacéis en esto De la inteligencia artificial Vamos a seguir este orden En cada tanda de preguntas Empezamos por Raúl Arrabales Que bueno Tú y yo nos conocemos Ya de hace mucho, mucho tiempo Y tú siempre has estado En temas de inteligencia artificial Tuviste un proyecto Con Siu Robots Robots conscientes Pero bueno Ya nos cuentas Cuéntanos un poquito Raúl Pues bueno La presentación rápida Yo diría A ver El perfil este De Data Scientist ¿Suena? Lo de Científico de Datos Pues supuestamente Yo soy eso ahora Pero así es sin querer ¿Vale? Y así es sin querer Porque eso Yo empecé haciendo la Bueno Hago resumen Así rápido Tengo mi corazón Dividido entre Academia e investigación Y la parte de empresa Entonces he hecho Mi parte de investigación Pues se centra En neurociencia cognitiva Y esto es Una cosa muy extraña Que ahora como está de moda No hay nadie de IBM ¿No? Como está de moda Decir lo de Cognitive Por todos lados ¿No? Bueno da igual IBM dice Cognitive Ver a los de Accenture Dicen Cognitive Computing Los de Deloitte Dicen Cognitive Analytics Y ninguno sabe Lo que dice ¿No? Pues yo hice una tesis De ciencia cognitiva Y tampoco sé lo que es Entonces que ahora Los comprendo O sea que no es Un tema Y vaya mierda De presentación Que he hecho ¿No? Entonces me dedico O sea Soy de inteligencia artificial Por la parte esta De ciencia De tecnología Y luego me he dedicado A empresa Pues he estado En consultoría tecnológica Que por eso Tengo la cabeza así O sea no que esté calvo Sino porque me he quedado Con pocas neuronas Y en los últimos tiempos Lo típico Cogí una excedencia En Accenture De esta de un mes Digo venga Luego voy a por tabaco Que no fumo Y no vuelto Entonces he montado Una startup ¿De qué? Pues de inteligencia artificial Por vocación La vocación Queremos hacer soluciones De inteligencia artificial Para psicología No para psicología Separado Para espacio Para aplicaciones Psicología Y eso nos está dando De momento Cero euros Y entonces tenemos La parte Esa es seria La parte de psicobótica Así como marca Y luego tenemos Otra startup Que es Serendipia Que es la que da pasta Y que hacemos Deep learning Aplicada a negocio Y de eso hablaremos más Y estoy buscando Perfiles ahora Si estamos Como a todo el mundo Me hace mucha gracia Porque yo Aparte de pagar Los 800 pavos En Linkedin Para poner anuncio Pues estamos Preguntando a red O tirar de headhunter Y todo esto Y es como Todo el mundo Dice lo mismo Le digo A gente que conozco De Accenture Los demás sitios Oye Oye Conocéis Buscamos Un Senior Data Scientist Consultant Pues eso Un tío O tía Que ocurre 15 horas En un cliente ¿No? Y que sepa De R, Python, Java, Scala Spark, Hadoop, Inglés Que mire a los ojos Al cliente Que haga el pino puente Y que haya hecho Un MBA También por si acaso Y que Y que se quede Más de dos meses No hay Ahora hay que reducir eso No hay Entonces hay que reducir Un poco Entonces estamos Cogiendo becarios Que eso es lo que No, bueno Estamos ahí buscando Ese perfil Que es complicado Ahora en serio A la gente que pregunto Siempre me dicen Sí, sí Y nosotros también Estamos buscando Bueno Ana Que pasamos ahora Ana A Raúl Le voy a cortar un poco Porque si le conozco O sea Nos lo podemos tirar Todo el diablo Hablando Ana también Tienes un perfil parecido También habéis estado Buscando perfiles Entonces luego Le das insights A Raúl De cómo encontrarlos Pero vosotros En Leeds Origins Lleváis ya un tiempo Haciendo temas De conexión Entre el marketing Con todos estos temas De inteligencia artificial Y también tienes un perfil Bastante parecido De data scientists Y demás Cuéntanos un poquito De dónde viene Tu pasión Por este campo Y qué estáis haciendo Ahora mismo Pues yo llevo Dedicándome a esto De la inteligencia artificial Desde hace mucho tiempo A mí Me gustaban las matemáticas Desde que era muy pequeña Y al final Bueno Pues estudié informática Luego me especialicé En inteligencia artificial Estudié un máster En inteligencia artificial Y tengo un perfil Pues un poco parecido Al tuyo Mezcla de investigación También doy formación Tengo una startup Y bueno Empecé trabajando En investigación En informática biomédica Con distintos temas Suenan muy Muy extraños No muy de la investigación Que es integración semántica De fuentes de datos Y plataformas colaborativas Y motores de búsqueda Y cosas así Y hubo un momento Ya me cansé Del ritmo universitario Y salté a la empresa Y estuve trabajando En dos startups La primera de ellas Orientada a la extracción De información comercial En redes sociales Y la segunda Al procesamiento Del lenguaje natural Y ahora Pues llevo Toda la parte de datos Y analítica En Leeds Origins También soy profesora En algunas instituciones De temas relacionados Conciencia de datos Inteligencia artificial Y estas cosas Y dirijo algún programa También De estos temas Y eso es básicamente Lo que soy Y en Leeds Origins A lo que nos dedicamos Es a responder Preguntas de marketing Muy complejas Que puedan tener Nuestros clientes Y que las respuestas De estas preguntas Pues están muy ocultas Y muy enrevesadas En muchos datos Más o menos es Algo así lo que hacemos Entonces la inteligencia artificial Es algo que Para nosotros es básico Porque nos proporciona Las herramientas Que necesitamos Para bucear En toda esa cantidad De información Y para Para tener las respuestas Que necesitan Nuestros clientes Muy bien A José Luis Le conozco menos Pero He visto yo Que estáis aquí Haciendo temas Con un robot Muy chulo Que os ayuda A hacer cosas De negocios Y tú eres El director Del área De inteligencia artificial De Singular Que a mí eso me mola Que hay una empresa Aquí en España Como Singular Que tengo un director De inteligencia artificial Mola Cuéntanos ¿Qué hacéis aquí? Bueno Bueno Me presento primero Yo me llamo José Luis Yo soy informático También De profesión Bueno Yo anduve mucho En temas De informática Normal Informática de gestión De la época Aquella Del invierno De la inteligencia artificial Entonces estuve En ADECO Muchos años Y en Microsoft He estado Como 15 años Y luego estuve llevando El área de innovación De MAFRE Y luego ya Un par de años Que vine A Singular Tengo relación Desde el 95 Con Con aquí Con Con la gente De aquí Y entonces Empezamos 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 montando Un empleado virtual Que Tampoco Bueno Ya hablaremos de esto Más adelante Es que El área Al principio Se la quiso llamar Cognitive Services Y a mí me daba Un poco de pudor Y entonces dije Bueno Vamos a llamar La inteligencia artificial Y Y además Hay otra área Que somos Primos hermanos Que es de Data Science Y entonces ya Los matices Y tal Pero bueno Hacemos todos Lo mismo Y Somos todos Informáticos Y entonces Sí Tenemos un Empezamos haciendo Un Chatbot Llamadle Como queráis Asistente virtual Y tal Que Bueno Pues Para meter las horas Las notas de gasto Pedir viajes Encender Apagar las luces Las persianas Hacer cosas de esas Y luego eso Claro Aparte de hacerlo Pues ya También lo vendemos Era un poco la idea De De la motivación Original Y tenéis el robot Por ahí Y luego nos lo enseñas A ver O sea Físicamente Dices No no O sea Físicamente Hemos hecho Tontadas De que nos han dejado Un pepper Y O sea Nos han dejado Peppers Y Pirulos de estos Y Y les hemos Y hablamos con Alfred A través del robot Pero El mecanismo Más habituales Por Slack O está por Hangout O por voz Pero Sí Sí O sea El pepper Ahora no lo tenemos aquí Pero nos vino bien Para Para luego otros proyectos Pero bueno Y tenemos también A David Llorente Que me ha recordado Que nos conocemos De hace mucho Mucho tiempo Y Y ahora está Liado en un proyecto Narrativa Que estáis haciendo Mucho ruido Además Empieza A hablar Ya Que ya se está hablando Como el futuro Del periodismo Cuéntanos un poquito Lo mismo De dónde vienes De dónde viene tu pasión Por la IA Y qué es narrativa Bueno Primero gracias Gracias por invitarme A venir Que a mí me encanta Venir a estos eventos Por la gente que conozco Bueno Yo Yo estudié físicas Y luego ingeniería informática Y hice cuatro años De investigación En inteligencia artificial Y Y La odié A muerte Porque nada funcionaba Te tirabas corriendo En todos los ordenadores De la universidad Una red neuronal Y en seis semanas No había acabado O sea que Lo dejé Y Me fui a España De hecho he estado Quince años fuera Y Y bueno Básicamente lo que he hecho es Montar empresas Esta es mi cuarta Y he vendido dos Tienes suerte Y me lo he gastado Todo en esta O sea que Espero que me haya dado bien Y Bueno Siempre en el mundo De la tecnología He He montado Pues Portales He montado Un negocio de Bueno Una agencia de marketing online Especializada en SEO Siempre buscando Nechos interesantes La empresa anterior Que fue la que Mejor vendí Era una Plataforma de e-learning En la que había Muchísima tecnología Por detrás Y ahora he montado Narrativa Hace ya tres años Y me vine a España Esto es curioso Que Que digas Que te vienes a España A montar Una empresa ¿Verdad? Pues me vine a España Por el talento Precisamente Curioso Yo la verdad Es que tengo mucha suerte He encontrado No digo sin problemas Pero he encontrado Talento Top Y bueno Por eso me vine Y me vine a fundar Narrativa Que es lo que hacemos ahora Y nosotros usamos Distintas técnicas De inteligente artificial Aplicadas a datos Para la generación De contenido Y en una de las industrias La que estamos pegando Más fuerte Es la industria De media Y lo que hacemos Básicamente Es generar noticias Os sonará un poco así Futurístico Pero lo que hemos hablado A día de hoy Cada semana Generamos 20.000 noticias Solo en España Y seguro Bueno No sé si habréis leído Alguna de ellas Pero Es posible Porque 20.000 En España Hablamos de Grupo Z Vocento Confidencial Independiente Español Bueno Un montón de grupos Y sobre todo Fuera de España Que es donde Más Mejor mercados Hemos encontrado Sobre todo En la región del Golfo Árabe Saudí Emiratos Y justo esta semana Nos empezó en Japón O sea que Súper interesante Luego hablamos Aparte de tener La complejidad De generar lenguaje En tantos idiomas Tiene su chicha Teníamos un Tenemos aquí Unas siete preguntas Que les he pasado Pero reconozco Que la primera Que os voy a hacer Ya no estaba aquí Porque Claro Yo os he hecho Un montón de preguntas Y estamos aquí Hablando de inteligencia artificial Pero a lo mejor La visión de cada uno Tenemos inteligencia artificial Es distinta Antes de meternos En las preguntas Que os tenía Planteadas ¿Podéis definir Cada uno de vosotros Qué es inteligencia artificial Para vosotros Para que veamos Un poco Las distintas perspectivas? Yo A ver Lo primero Dos cosas Digo Para no enrollarme Una Que la gente Tiene un cacao mental Del copón Y se piensa Que cuando O sea Básicamente El 90% De lo que veo yo Por ahí En el mundo De Big Data Data Science Todo eso es Aprendizaje automático Y aprendizaje profundo Lo de Machine Learning Y Deep Learning Entonces Eso es lo primero Que quería decir Y lo segundo Es Que un ser inteligente O sea Entender lo que es Inteligencia artificial Requiere entender Primero Que es el comportamiento Inteligente Y entonces Jorobado con los humanos Porque aunque Pensamos que es Ejemplo de comportamiento Inteligente Todos conocéis Compañeros de trabajo Familiares Etcétera Que no lo son Entonces Y os pregunté ¿Y qué hace falta Para que alguien Sea inteligente? Una de las cosas Es el aprendizaje Entonces aquí Enlazo los dos puntos Míos Uno era Vale Para hacer Tener un comportamiento Inteligente Que es un comportamiento Adaptativo al medio Bla 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 Una de las cosas Que hacen falta Es aprender O sea No darte Con la misma piedra Dos veces Por ejemplo Pero Hace falta más cosas ¿Qué hace falta? Atención Memoria Lenguaje Pensamiento Motivación Emoción ¿Vale? Y eso son Eso es lo de los sistemas cognitivos Naturales y artificiales Pues ya está Bueno La explicación del libro De la inteligencia artificial Es que Es un área de la computación Por tanto es tecnología En la que Esta tecnología Trata de simular Procesos inteligentes Muy bien Ya está Luego ya Hay muchas áreas Por debajo Está la robótica Está el machine learning Está la visión computacional Está Bueno Hay muchas áreas Pero Ya exploraremos Esas áreas Bueno A mí O sea Aunque entiendo Que es necesario Me gusta oír un poco De la parte más Formal y académica Entendiendo que es necesaria O sea Que Tienes que entenderla Para luego oír de ella Entonces Un poco en la línea De lo que decía Ana Al final Inteligencia artificial Es Hacer cosas Para las que Los humanos Necesitamos inteligencia Sea lo que sea Pero no son sistemas Inteligentes Como entendemos La inteligencia Porque lo otro Ya es ciencia ficción Pero Pero la simulan Entonces A mí me gusta mucho El decir Que somos capaces De automatizar cosas Para las que Las personas Que las personas Hacemos de forma natural Y aquí entra El lenguaje Entra El tema de la visión Entra el tema del audio O sea De la escucha Y tal Y luego ya Están las técnicas Claro que eso Y así Y sin consciencia Sin Sin cosas Incognitivo Que esto ya Estamos a otro nivel ¿No? Pero que a día de hoy Que es en lo que estamos hoy Estamos ahí Bueno yo Estoy de acuerdo Con todo lo que habéis dicho Podría Podría O sea No podría añadir Nada más en ese sentido Pero yo creo que Yendo más allá De técnicas Y demás Yo creo que es una revolución Y no es No es un No es un Terminator Por supuesto No es No es lo que Hay gente Que algunas personas Pinsan Pero yo lo Yo lo igualo A A la electrificación ¿No? Cuando llegó la ley Cuando se inventó La electricidad O digamos Se pudo Producir la electricidad Pues provocó Unos cambios Increíbles En nuestras sociedades Pensar en En Yo qué sé Yo leí Porque este tema Me interesa mucho He leído que antes Incluso la forma Que teníamos de dormir Era distinta Cuando no había electricidad Dormíamos casi En dos turnos Porque la luz Te condicionaba mucho Pensar también en Ya no solo En lo que te condiciona Como persona Sino en lo que trajo La electricidad Comunicaciones La lavadora Parece una tontería Pero no os acordáis Yo me acuerdo Cuando iba de pequeño Al pueblo De mis padres Que había Mujeres que iban A lavar al lavadero No sé si lo habéis vivido Eso en mi pueblo Pasa todavía Pasa todavía Pues imaginaos La lavadora Parece una tontería Pues Pues eso Cuando llegó la electricidad Pues ahora no lo valoramos Esto Que tenemos aquí El poder ver aquí El internet Todo Es como un facilitador A lo bestia De nuestra Un cambio Que provocó Un cambio Increíble En nuestra sociedad Y la inteligencia artificial Es lo mismo En vez de una tostadora Que funciona con electricidad Pues tenemos un sistema Que es capaz de Identificar Quién eres En vez de una lavadora Pues tenemos un sistema Que es capaz O en vez de Una máquina De escribir Un ordenador Pues tenemos un sistema Que es capaz De escribir noticias Es una Una revolución Cognitiva Y yo creo que es Bueno El impacto aún No lo estamos viendo Pero Pero va a ser increíble Pues como hemos hablado Han salido aquí Por ejemplo Que ya hay áreas Que no sé si para todo el mundo Porque se habla mucho De inteligencia artificial Como una gran cosa Pero hay un montón De áreas Como habéis dicho Además son Particularmente distintas Donde los algoritmos Que se utilizan Y demás son distintos Pues os pregunto Cada uno de vosotros ¿Cuáles son El área O las áreas Una o dos Que más interesantes Os parecen Dentro de la inteligencia artificial Y dentro de esas ¿Cuáles son las aplicaciones Que tienen a día de hoy En negocios? Si podemos poner algún ejemplo Por lo más real posible O demás Para tangibilizar Un poco como se utiliza Bueno yo A ver El inagro Que estamos hablando ¿Qué pasa ahora? Que El Yo creo que Que la palabra clave Aquí es automatización Que también está Muy en boga Automatización Que significa Oye yo estaba Utilizando Un sistema inteligente Que era un becario Para Identificar Pues yo que sé Objetos Una imagen O para Decidir Si un comentario Sobre un hotel Un restaurante Era positivo O negativo Que emoción Expresaba Etcétera Entonces Los algoritmos Que ahora mismo Están Proporcionando Que eso se automatice Fácilmente Y que están Más maduros Esto es el área De aprendizaje automático Y dentro de ese área De aprendizaje automático De ser capaces De hacer algoritmos De clasificación Regresión Y agrupamiento Cosas así O sistema de recomendación Online Que serían Un poco los 4 o 5 Familias de algoritmos Que más se usan En ciencia de datos Resulta que ahí El otro componente Super importante Es el El dato O sea El dato Con el que trabajan Y yo veo La tendencia clara En estos últimos De aplicación en negocio Pues la que estáis viendo aquí O sea El lenguaje Que eso es lo que Estáis mencionando Vosotros Porque hay Desde el punto de vista De marketing La interacción Del cliente Con una compañía ¿Cómo interactúan O interaccionamos Las personas con otras? Con el lenguaje Ya sea en Whatsapp Ya sea en audio Y pues no hay más que ver Google Si no has visto La demo de Google Duplex Pues tenéis que verla La de la peluquería Y el restaurante Así os suena Mucho avance En lenguaje El procesamiento Del lenguaje natural Y Los conversacionales O sea Ya no solo Es generar Y comprender Sino El diálogo Tela Ahí es nada ¿No? Mantener el diálogo Con Con otro interlocutor Y la otra Gran área De Bueno En esto del lenguaje Combinamos La parte de aprendizaje automático Que está Porque queremos Todos Aunque no habéis hecho Un chatbot en vuestra vida Entendéis que esto existe Desde los años 70 o 60 Y eran reglas fijas Si me dice hola Di hola Si dice tal No puedo ayudarte Y eso es Y si no me entiende Que suelte un refrán Eso O algo así ¿No? Pero que eso No es muy inteligente Si es inteligente Pero es una inteligencia Latada, previa, preprogramada ¿Por qué entra aquí La parte de aprendizaje? Porque queremos Que estos bots Aprendan De quiénes son Los expertos hablando Por los que ya conversan Los humanos ¿No? Y esa es la parte De combinación De aprendizaje Con Procesamiento Del lenguaje natural Y conversacional Y el otro área Que solo la menciono Y no me enrollo Visión Ahora, ¿por qué? Porque otro Gran conjunto de datos Que tenemos O en media, por ejemplo Toda la industria De medios Sabéis que internet Ha girado mucho al vídeo Por ejemplo Que la forma de consumir Televisión Pues ha girado totalmente Que en los videojuegos También hay audio, vídeo Imagen El extraer El conocimiento La semántica De audio, vídeo Imagen Es otra gran área Con explosión Porque desde el 2012 o así Que están las técnicas De Deep Learning Que empiezan a funcionar Bastante mejor Que lo que teníamos antes Pues se ha juntado La tormenta perfecta Tenemos los datos Tenemos la capacidad De procesamiento Mejor que antes Con el tema De la GPU Las TPUs Tenemos Los algoritmos Un poco mejores Y tenemos Alguien que pague Por ello Que si eso Tampoco lo tiran Entonces Está coincidiendo todo Un inciso Como se habla De Google Duplex Resúmelo La demo esa Para el que no la haya visto Y le genere interés Para irla a ver El vídeo que he presentado Que está chulo Vale Pues en el Google hace Sabéis El Keynote Este que hace Google Ayo Todos los años Y sale el CEO Diciendo Mira Este año Lo que tenemos Es esto Vamos a presentar Google Duplex Y dice algo así Nosotros en Google Somos gente maravillosa Estupenda Y queremos haceros La vida más fácil A todos Porque os amamos Lo dice con otras palabras Y no dice eso Vamos Pero que por ahí Parece que dice eso Y os queremos ayudar Usuarios Que es que Queréis En medio de la semana Tenéis que llamar A un fontanero Tenéis que llamar Tenéis que Concertar una cita En la peluquería Y tal Y esos pymes Esos negocios pequeñitos Hay muchos Que no tienen Un online booking system Dice él No tienen un API No tienen un API ¿Qué le pasa a Google Con eso? Que yo soy Google Estoy dando una versión Super Bueno Mi versión Entonces ¿Qué le pasa a Google? Que Google Está en el coche Con el Android Auto Está en el móvil Está en la tele Está en la casa Con el Google Home Está en todos lados ¿Dónde le falta Estar a Google Para chupar el dato Y que los algoritmos De aprendizaje automático Sepan más que nosotros Más de nosotros Que nosotros mismos? En los sitios Donde no es electrónica La transacción Donde la reserva Del servicio No es electrónica ¿Y cómo es? Que yo llamo Oye Pepita ¿Me coges hora Para las 12? Tal, tal, tal Esa llamada Eso es Google Duplex En la demo Lo que presenta Le dicen Ok Google Por favor Resérvame una cita Con la peluquería El martes Entre las 10 y las 12 Y Google dice Vale No te preocupes Yo llamo Yo me encargo Entonces llama Y se ve Como llama la peluquería Y dice Hola Me gustaría reservar Una cita Y se ve Una conversación Que pasa El test de Turing O sea Que la peluquera No se da cuenta Que lo que está llamando Es una máquina Y de hecho Concierta la cita Sale todo bien Y tal Y luego la demo Verla entera No veáis solo la peluquería Porque lo más interesante Es la segunda llamada Que lo coge Una chica Que está a por uvas Y que no entiende bien inglés Y esa es la cosa Claro Porque la primera Dices Claro Me han puesto la demo Que va bien Y esto tira Y claro Se joroba No Eso déjalo ya Para que se lo vea En el vídeo Eso lo veis Ay, ay Ana, tú Pues las áreas De la inteligencia artificial Lo que ocurre Es que hoy en día Yo las encuentro Muy mezcladas Tenemos el machine learning La visión El procesamiento De lenguaje natural Y unas se apoyan En otras Para sacar mejores resultados Al final Lo que tú decías Tengo estos datos Por aquí Pero están en texto Es lenguaje Entonces lo tengo que traducir Para que se transforme En un dato Que se coma Un algoritmo Que haga funcionar Un robot Pues Al final Los enlazas todos Entonces Pero Sin duda Para mí Las dos reinas De estas áreas Serían el procesamiento Del lenguaje natural Y el machine learning Porque al final El machine learning Necesita Datos de calidad Que hablamos De que los datos Están ahí Pero yo no estoy de acuerdo Con que los datos Estén ahí Están Bueno Unas cosas Que hay que transformar Hay información En su mayoría Desestructurada Y hay que transformarla A un dato Que un algoritmo Se pueda comer Y para eso Muchas veces Se necesita El procesamiento Del lenguaje natural Que todavía También tiene que avanzar Mucho Estos son áreas Que todavía Tienen que De crecer De hecho Todos están pañales La base Es que todos están pañales Aunque parezca lo contrario Sí Y al final Todas estas áreas Pues son de aplicación Vamos es que Todos utilizáis Inteligencia artificial Todos los días Cuando Cogéis Google Maps Y pensáis Como venir aquí Todavía no controla Lo de la almendra central Pero bueno Está en ello Cuando Cogemos Google Es que Google Al final Se lo lleva todo Pero cuando Cogemos Google Y le decimos Que nos busque Fotos de No sé De columpios Google Sabe reconocer columpios Porque basándose en datos Ha aprendido A reconocer columpios Cuando Le decimos Al asistente virtual Que nos coja Una cita En la peluquería Pues eso es Procesamiento Del lenguaje natural Unido a machine learning Unido a Otra serie de cosas Que ya no son Inteligencia artificial Pero Ya se mete todo Dentro del mismo saco Últimamente pienso Que la inteligencia Artificial es Todo lo que sea Tecnología Hemos pasado a llamar Todo lo que es software Es inteligencia artificial Seguramente En unos años Será eso Que toda la tecnología Tenga algo de Inteligencia Sí José Luis Vamos quedando Cada vez menos áreas Pero Sí mira Como O sea En presente Rabioso Yo diría que como Técnica deep learning Y Bueno Porque es la que más ha avanzado En los últimos años Y en En casos Seguro Las tres cosas Que es Lenguaje Tanto en la perspectiva De grandes documentos De comprensión Como generación Como en la de conversación Que tienen sus matices Las tres Imagen y tal Pero pensando en El siguiente paso O sea En qué se está haciendo ahora Para el siguiente paso Yo en técnica diría que Que por un lado Combinación De distintas técnicas Es decir La parte que viene más De 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 redes neuronales O sea Deep learning y tal Combinado con La parte bayesiana Combinado con Con la parte De De algoritmos genéticos Y tal Yo creo que En esas combinaciones Va a haber mucho Desarrollo inmediato O sea Inmediato me refiero En cinco años O sea En un En ese ámbito temporal Vale Y En aprendizaje Por refuerzo O sea Está habiendo muchas cosas Muy ingeniosas Porque el principal problema Cuando haces algo Relacionado Con todo el ámbito De De inteligencia artificial O O un problema recurrente En muchos casos Son los datos O sea Te limitan mucho Te generan sesgos Te Muchos de los problemas Vienen de De los datos Incluso hay gente Que sostiene Que con suficientemente Buenos datos Los algoritmos El peso del algoritmo Cae Y la importancia O la relevancia Del algoritmo Cae Contrario a como Estábamos hace tiempo Entonces Está habiendo Mucha gente Haciendo cosas Y entras Y entras En opciones O sea En escenarios Que toda la Exponencialidad De la capacidad De computación Se puede aprovechar Y entonces Yo creo que Por ahí Es un periodo Medio De Va a haber mucho desarrollo En eso Pero es que siempre Va a ser aplicado A las cosas Que hacemos las personas Que es la gracia También Bueno yo creo que El gran avance De los últimos años Ha sido Deep Learning Y bueno Con Google Hay otros en la cabeza Pues Han Bueno No sé si habéis probado El traductor de Google Es como No es la versión 5 o 6 Es la versión Un millón O sea Ha evolucionado Increíblemente Y es gracias A Deep Learning Y bueno Y otras Pero sobre todo Deep Learning Y yo creo que Las aplicaciones Más Impresionantes En mi opinión Todo el tema De Computer Vision Es Impresionante Aplicado al mundo Militar Es Es una Es increíble Lo que están haciendo El El Tema De De Digamos Hacer el profiling De personas De nosotros Mismos A través De los Perfiles De redes Y nuestros Hábitos Son China Son los reyes Y eso Y eso Tiene un valor Brutal Y Y todo el tema Del lenguaje Procesamiento Sobre todo Procesamiento Y generación Que lo que hacemos Nosotros Que Digamos Empieza Hace Hace unos años Pero esas tres áreas Son las más Las más potentes Y donde creo que hay Un montón de aplicaciones Ahora Vamos ya Esta es la última pregunta Os hago igual a todos Luego ya entramos En profundidad En lo que hacéis cada uno Pero esta La que quería preguntaros Es cuáles son Los retos De la inteligencia artificial En el corto plazo Con corto plazo Me refiero Años Meses Años Meses complicado Pero años Y también Cómo eso va a impactar En los negocios Y en la sociedad Porque yo creo Son las dos variables La inteligencia artificial Viene para beneficiar Cosas a nivel de negocio Y en nuestro día a día Pero tiene un impacto En la sociedad Que ya lo empezamos a ver Pero cada vez lo vamos a ver Más fuerte Sí, yo creo que Ahí el reto gordo Es lo que habéis mencionado Vosotros ya Y comentaba Ana antes También el tema Habéis oído esto de Jigo Antes de Garbage in, garbage out La traducción mía Es mierda que entra Mierda que sale Y eso es lo que está pasando ahora Es que A ver, ahora No en todos los enfoques Pero lo que hablamos Ahora Vamos a conseguir Avanzar Significativamente Porque hay una concienciación De que hace falta Dato de calidad Y hace falta Un gobierno de datos En las organizaciones Para conseguir Que los algoritmos Eso que prometen En las demos Se traspase A producción Que ahora Ni de coña En el 99% De las casas Tú vendes una demo Y esto Luego no tira ¿Por qué? Porque luego te pegas Con el dato de verdad Que hay en la calle Que es un poco guarrería Y ahí entra Lo que comentaban ellos antes Y otro punto Que a mí me parece Que a ver por dónde sale Pero ahora sí que es muy novedoso Y se nos ha pasado Decirlo antes Son las generativas ¿Os suena lo de las GANs? Estas Aquí los frikis De esto del Deep Learning Está entre el día Hablando del Deep Reinforcement Learning Ahora lo guay Lo súper cool Es El Deep Reinforcement Learning Que era lo del aprendizaje Por refuerzo Que comentaba él Y las redes generativas A ver Generative Adversarial Networks Como se traduzca eso Adversarios Adversarios Que básicamente Se explica muy rápido ¿Qué estamos haciendo antes Con los algoritmos? Tomamos el dato Analizamos Y decimos Ah, este es uno Que va a comprar un iPhone Ah, este es uno Que les interesan las noticias O el Brexit Este es otro O clasificación O regresión Esta casa La puedo tasar en tanto ¿No? Clasificación Regresión Agrupamiento Eso es lo que hacen Los algoritmos Ya está Es matemáticas ¿Vale? Pero las generativas Están cambiando un poco Las reglas de negocio Y casos de uso nuevo Que como en general noticias Las generativas Podéis buscar Si os interesa esto Lo del Deep Dreaming Lo ponen Deep Porque se usan técnicas De Deep Learning O los Deep Fakes ¿Habéis visto el vídeo? Otro vídeo de deberes Para si no lo habéis visto El Deep Fake de Obama Que sale Obama hablando Y tal Entonces Con todo el rollo este De las fake news y tal Pero más allá de eso Es que Fijaos Pongo un ejemplo rápido de esto Nos llega un cliente Oye Queremos hacer Clasificación automática De DNIs Y pasaportes falsos Y verdaderos Que O sea Que no sean falsos Vamos Que pases el móvil Y te dipite Y diga Uy Este ha falsificado el DNI El pasaporte ¿No? Algo que ya hacen En los aeropuertos Para vendérselo a la policía Y tal Y claro La primera pregunta Que le hicimos Es Vale ¿Cuántos DNIs falsos Y pasaportes falsos Tienes Para que nosotros Entrenemos O sea Que nuestro algoritmo Aprenda Pues no tenía suficiente ¿No? Ya está Ya estoy jolobado Y ahí Claro En esa misma call Surge Y alguien dice Ah Oye Y si no tenemos El dataset Del conjunto de datos Para entrenar ¿Por qué no nos dedicamos Nosotros Ya que Empecé a decir Joder Como esto se esté grabando Lo mismo nos encierran a todos Porque el plan O sea Como terminó esa reunión Esa call Fue en que íbamos a generar Millones de DNI falsos ¿Por qué? Porque al generar Si nosotros teníamos redes Capaces de generar DNI falsos Ya matamos dos pájaros De un tiro Hacer una especie de hackinético Para el bien ¿Eh? Para hacer el bien Eso Sí, sí Eso Pero veis Matamos dos pájaros De un tiro El hacer el bien En el sentido De hackinético Es decir Oye Como los malos Van a hacer falsificaciones Vamos a hacerla nosotros Mejor primero Y así las pillamos mejor Es un poco la jugada Ana Lo mismo Estamos hablando De Al final Juego ese Me ha ido santo a cielo De Los retos De la inteligencia artificial En el corto Medio plazo Y cómo afecta a la sociedad Vale Ahí hay dos preguntas Muy distintas Yo encuentro que hay dos Preguntas que dan Para una charla Sobre todo la de la sociedad Sí Los retos para la sociedad De De la inteligencia artificial Porque Se oye mucho hablar ¿No? De inteligencia artificial Y inteligencia artificial Hasta en los cereales Todo está generado Últimamente por inteligencia artificial Es el deep mundo El deep world Todo Y Y si es cierto Que Que la inteligencia artificial Tiene mucho potencial Para resolver muchos problemas ¿No? Puede manejar Información compleja Puede Es escalable Y puede manejar Gracias a la tecnología ¿No? Sobre la que se ejecuta Pues puede manejar Grandes volúmenes De información Tiene la capacidad De predecir ¿No? Tiene cosas Muy útiles Y Y luego pues es cierto Que la inteligencia artificial Sí que ha conseguido Ciertos sitios Hay Hay una clasificación De la inteligencia artificial Que habla de inteligencia artificial Específica Otra que es general Y otra que es la superinteligencia ¿No? Entonces la específica Es esta inteligencia artificial Donde La inteligencia artificial Es capaz de resolver Problemas muy concretos Muy específicos Con un dominio muy acotado Un contexto conocido Aquí por ejemplo Pues el mejor jugador Del mundo de ajedrez Es una máquina ¿No? O de Go O bueno Pues hay problemas Donde La exploración De las soluciones Y la rapidez Que proporcionan Las máquinas Y las técnicas De inteligencia artificial Ha permitido Que una máquina Sea mejor Que un humano Eso en la inteligencia artificial Específica Pero si nos vamos A la inteligencia general Ya no tan específica Que ya empezamos Con la general ¿No? Donde hablabas tú De la percepción El razonamiento Todas estas cosas Ahí ya es donde La inteligencia artificial Se hace un poco Se echa un poco Para atrás Porque ahí es donde Empiezan los retos ¿No? El primero de ellos El más básico Pues tiene que ver Con la representación De la información La calidad del dato Pues de este inteligencia artificial Que necesita nutrirse Pues tiene un dato De mala calidad Normalmente Y si dejamos Que aprenda De esos datos Pues luego aparecen Las noticias estas De oye mira Es que este software Me ha cruzado Ha analizado fotos De personas negras Y dice que son gorilas ¡Ostras! ¿No? O estos cerdos Que hay también Con palabras masculinas Y femeninas ¿No? Donde de repente Pues las traducciones Siempre lo sesgan Todo hacia el lado masculino Porque los datos Dicen eso Entonces ahí En la inteligencia general Nos encontramos Con esos problemas Y luego ya Con la superinteligencia Esto ya es otra cosa Pues que habla de Pues igual que las hormigas No nos entienden a nosotros Porque somos más inteligentes Que las hormigas En algunas cosas Pues generar Una superinteligencia Que nosotros no entendamos Pero que haga las cosas De forma más inteligente Que lo hace el ser humano ¿No? Bueno En todo esto De la inteligencia Artificial general Y la superinteligencia Pues los retos De la inteligencia artificial Son claramente La inferencia Del contexto En el problema El manejo De la incertidumbre La causalidad Que es una cosa Muy importante Dentro de la inteligencia artificial Y que bueno Pues todavía Hay cosas Que hay que manejar El procesamiento Del lenguaje natural Y la inferencia De la semántica Y el razonamiento A los procesos Hay bastantes retos En los que se están trabajando Y luego En cuanto a la sociedad Pues esto es la La larga Échale ¿No? ¿Hay algún filósofo O algún sociólogo Por aquí? Porque sería interesante Para estos debates Que no hubiera solamente Perfiles técnicos ¿Todos? Todos Yo filósofo Un montón En cuanto a los retos Para la sociedad Pues bueno La inteligencia artificial Puede Tiene mucho potencial Para mejorar La sociedad Pero también Tiene muchos retos Hay noticias ¿No? ¿Qué va a pasar Con los trabajos De la gente? ¿Qué va a pasar Estas desigualdades Que va a generar La inteligencia artificial? Pues bueno Es cierto que se están creando Muchos puestos de trabajo Muy ligados A la tecnología De hecho El puesto más demandado El año pasado en España Fue Data Scientist Seguido por unos cuantos De ingeniero en Big Data Ingeniero de software Desarrollador De escala Hadoop Blablabla Pero es cierto Que todo lo que Pueda ser automatizado Lo va a hacer una máquina O sea Llegará un momento Esto no creo Que ocurra Dentro de cinco años Pero sí que llegará Un momento Que ocurrirá Y yo creo Que como sociedad No estamos preparados Porque no hay formación Suficiente Para Bueno Para que luego Se cubran Todos estos puestos Que se van a necesitar No solamente gente relacionada Con la tecnología O sea Informáticos Que al final Nos dediquemos Al marketing A la robótica Al lenguaje A las ciencias Más Cognitivas Sino Médicos Que se formen En la cultura Del dato Filósofos Que sepan de datos Políticos Que sepan de datos Gente que sepa de datos Al final Esto es un invento Como decía David Que Que ha llegado Para que As Igual que la electricidad Y todos tenemos que saber Un poquito De cómo va esto Y luego también En cuanto a la ética Pues La inteligencia artificial También nos plantea Un debate ético Hemos visto Las noticias De El coche ¿A quién debe pillar? ¿Al anciano o al niño? Bueno Todas estas cosas Al final Pues Todas estas preguntas Si es cierto Que están en el aire Si La La inteligencia artificial Pues bueno Es posible Que nos permita Crear Sistemas Más objetivos Donde No haya intereses O donde no haya corrupción Pero bueno Si al final Tiene que aprender de datos Una máquina ¿Qué pasa con esos datos? ¿Están sesgados? ¿Cómo van a transformarse? ¿Cómo van a crearse? ¿Quién va a tomar la responsabilidad? Cuando un algoritmo Decida sobre nosotros O nos manipule Porque sabe mucho Sobre nosotros ¿Qué va a pasar con todo eso? Bueno Yo no lo voy a responder Desde luego Voy a hacer un inciso Que me parece muy interesante Por donar noticias Es que has hablado de datos La importancia de los datos Y el sesgo que contienen los datos Y lo que aprende Y hace poco veía la noticia No sé si era Google O Amazon Habían hecho una inteligencia artificial Para ayudarles en temas de recruiting Y la inteligencia artificial decidió Que no contrataba mujeres ¿Por qué? No porque fueran peores Ni mucho menos Sino como había sesgos Claramente Los procesos de contratación Porque los que contrataban Eran hombres Que preferían Ineventemente hombres Por esos sesgos cognitivos Lo que realmente sale de aquí Analizando los datos Es que se han aplicado esos sesgos No que sea mejor o peor Es decir La inteligencia artificial Puede aprender En función de la calidad De los datos que le demos Pero si lo que le pasamos Son nuestros sesgos Se va a comportar Como un humano Pero exageradamente Va a sacar lo peor De nuestro pensamiento Como es este caso También hay dos enfoques En la inteligencia artificial Este que el conocimiento Emerge de los datos Y otro que las reglas Se aplican desde arriba Bueno, pues las reglas Quien las dirige Los datos Quien los ha creado Bueno Ahí está el intermedio José Luis ¿Algún reto más? Bueno Sí, os han apuntado Varias cosas Por un lado El tema de los sesgos Que tiene más carga De la que parece Porque Ninguno estamos libres De sesgo Seamos conscientes o no Esto es así Cada decisión Que tomamos Pues llevamos unos sesgos Detrás Que no es más que Nuestra historia Nuestros prejuicios Y entonces cuando se hace Algo que toma decisiones O que al final va a hacer algo Inherentemente va a tener sesgos El riesgo ético Es que esos sesgos Pueden ser inconscientes Como el ejemplo Que has puesto Y eso es un error O el de las imágenes Que confundían Gorilas con negros O hay otro caso De asiáticos Que decían Que tenían los ojos cerrados A mi Es que estoy indignado yo con eso Es verdad Me acabo de acordar A mi El Google Vision API Me pone Me etiqueta solo Sabéis que etiqueta Automáticamente Pues me pone Big Data Analytics Eso bien vale Porque es verdad Porque con imágenes de internet Lo ha aprendido Y me pone Formula One De etiqueta Y yo no he trabajado Jamás en mi vida En Formula 1 Ni tengo nada que ver Con la Formula 1 Pero que piensa Que eres un coche No ¿Por qué lo pone? Por el novio de Alonso Eso Digo por la Robato Que me pone Que debe ser Que hay una feature Una característica De mis imágenes Que es muy Que es muy persistente En las fotos Asociadas a Formula 1 Entonces pues ya está Quería comentarlo Porque ya me he desahogado Exacto Exacto Pero bueno El tema del sesgo Si va a tener Mucho Y luego como con Pero no es algo Inherente a la A la inteligencia Artificial Sino que es inherente A la tecnología Cada vez que aparece Una nueva tecnología Pues aparecen Nuevos riesgos Nuevos problemas Y nuevas cosas Que hay que Que hay que afrontar El tema de los adversarios Es muy interesante Porque Los adversarios Es que Que tú eres Una vez que hay un sistema Que Que por ejemplo Que reconoces Hace una imagen Tú eres capaz Conociendo ese sistema De generar Una imagen Que a nosotros Nos parece una cosa Y al sistema otra Me explico Hay un caso muy chulo Que hacían unas Tortugas Y el sistema Decía Esto es un rifle Y simplemente Lo han generado La tortuga después Y además Una tortuga física En 3D La giraban No sé qué Y el sistema Rifle, rifle, rifle Y dices ¿Qué está pasando aquí? Entonces imaginaos Un sistema De coche autónomo En el que Los malos Empiezan a hacer Señales de tráfico Que las pegan Para que Para que el sistema En vez de un Un ceda al paso Entienda que tiene que ir A 100 por hora Y nosotros No lo vemos O sea No somos capaces De verlo Y entonces simplemente Son sistemas Que hay que ir mejorando Y esto es lo de La espada y el escudo Y esto va a ser así Eternamente Simplemente son cosas Que hay que trabajar Y al final El neto Tiene que ser mejor De la situación anterior Porque no olvidemos Que al final Los que hacemos Los que conducimos Por ejemplo En el dilema este De El niño ¿A quién mato? Al niño Al anciano A Hitler Hay que matar a Hitler Claro Pensad que La situación actual Es que el que conduce Es una persona Que simplemente No sabemos Qué va a hacer Él no sabe Qué va a hacer Incluso nosotros No sabríamos Qué vamos a hacer Y si tenemos La misma situación Cinco veces Pues seguramente Hagamos cosas distintas Cada vez Entonces Lo que pasa Que es verdad Que como estás haciendo Un sistema Que de alguna forma Está predeterminado Hacer algo Pues al menos Te lo tienes que plantear Y entonces Pero simplemente son Como pasó Con la rueda Con la imprenta O sea Que te tienes que plantear Pues ahora Qué pasa Y cómo hago eso Y luego está La flipada De La superinteligencia Tal Que Básicamente Es inteligencia general Más conciencia Es Terminator ¿No? Skynet toma conciencia De sí mismo Esto es ciencia ficción Es ciencia ficción O sea A día de hoy No hay ningún indicio De que estemos Ni cerca de eso Pero Siendo ciencia ficción Hay una evidencia Que es que Es posible Que exista Una inteligencia general Con conciencia ¿Me explico? Aquí estamos Treinta Cuarenta Cincuenta Los que seamos Que somos Una inteligencia general Con conciencia Bueno Tampoco sabemos Sí Bueno Se supone Se supone Siendo científicos Es verdad Hacemos una Esto es filósofo Charmers Un filósofo diría Que ese es el problema duro Y que es una hipótesis Que no es científicamente contrastable Cuidado O sea que algunos de vosotros Lo mismo sois zombies Bueno pero O sea Con esa salvedad Entonces Lo que pasa es que Lo que no Hemos sido capaces Ni hay evidencia Ni ningún indicio De que seamos capaces De replicarlo Artificialmente Y ese es el punto En el que estamos ahora Entonces Todas las flipadas De Y tomarán control Y no sé qué Y vamos a ser Bueno O sea Eso seguramente No lo veremos Y son flipadas Pero El impacto duro O sea El impacto que tenemos ya Es El tema de la automatización Y ahí tiene que ver Y ahí lo que hay que distinguir Es entre tarea y trabajo Si se automatizan tareas O se automatizan trabajos enteros Y va a ser una evolución Hacia el trabajo entero Y el ámbito temporal Porque es que muchas veces Se habla De forma Sin cuadrar El ámbito temporal Y una cosa es De aquí a cinco años Qué automatización va a haber Y otra cosa es En un plazo de cien Lo que yo creo Que la tendencia va a ser Es que Todos los trabajos Se van a automatizar Y como nuestro sistema Socioeconómico Se basa En una distribución De la riqueza En base al trabajo Al esfuerzo y tal Pues eso se rompe totalmente Y hay que hacer otro modelo Mientras tanto Pues saldrán cosas De la tasa de los robots Ese tipo de cosas O sea Que al final son tasas A A la creación de riqueza Con coste marginal Que tiende a cero Pero esto viene Desde la creación Del software Básicamente Lo que pasa Que cada vez Es más acelerado Entonces hay que hacer Una distribución De la riqueza De otra forma Pero para mantener El sistema actual Pero habrá un momento Que no se sostendrá Y esperemos que la transición Pues sea razonable Porque esto sí que es posible Que lo veamos Y este es el punto En el que estamos Es decir No necesitamos Superinteligencias Ni inteligencias generales Para automatizar Las cosas que hacemos Y este es el punto ¿No? Y a qué ritmo Va a venir eso Y es muy difícil saber El ritmo Al que va a venir Pero ese es El impacto gordo La automatización Del trabajo Y el recuerdo irreal Vamos Vendrán tiempos duros Depende Depende De para quién Bueno yo creo que Dos retos principales El dato Sin datos Se va a hacer poco Y por desgracia Para nosotros Las grandes fuentes De generación de datos No están en Europa Están en China Y en Estados Unidos Que es donde tienen La escala Y el poder Y el poder económico Y bueno Eso es una carrera Que gana El que primero empieza Y más datos tiene Luego no te puedes subir Al carro Pensando que vas a Vas a conseguirlo Y el segundo reto Es que Yo creo que Los algoritmos Como habéis comentado Van a perder mucho peso En favor del dato Y yo creo que El reto Va a ser Intentar que Que la inteligencia Artificial Pueda Pueda realizar Tareas más humanas Creatividad Empatía Yo creo que Eso es un reto Que Que es posiblemente Que Nunca se Consiga O por lo menos A los niveles Satisfactorios No sé Y luego El tema Del impacto En la sociedad Yo en realidad Soy súper optimista Con la inteligencia Artificial Yo creo que Nos va a salvar Yo creo que Nos va a salvar De dejar De Va a evitar Que todos Queremos ser Máquinas Todos queramos ser El El que mejor Analiza Estos resultados O el que mejor No sé El que mejor Reconoce Ah pues Tengo una memoria Me acuerdo de tu cara No sé qué Y Y eso son todo Tareas Muy automatizables Y creo que La inteligencia Artificial Nos va a ayudar A fomentar Nuestro lado humano No Esto es una Voy a contar Una anécdota Que escuché Hace unos días En la radio Entrevistaron A A una doctora De médico de familia Española Que había ganado El premio A la mejor Médico de familia Del mundo Yo no sabía Que daban esos premios Pero Y Cuando la entrevistaban Le preguntaron Bueno ¿Cómo has conseguido Ser el mejor Médico de familia? Entonces Empecé a pensar Jo Pues esa era un montón Y dijo Pues hay gente Muy especialista Pero yo es que Soy muy humana Yo Tengo mucha empatía Conecto bien Con el paciente Pues le hablo Le dedico el tiempo Entonces Yo creo que la inteligencia Artificial Va a traer Nos va a ayudar A ser más humanos O Dicho de otra manera El que tenga Cualidades El que Tenga cualidades Más humanas Y las explote mejor Va a tener más éxito El que sea una persona Que es Que tenga una capacidad Pues analítica O Bueno La memoria El conocimiento Cada vez vale menos Yo sé más De Más leyes Que cualquier abogado Es más Que todos los abogados Del mundo Solamente con mi teléfono Sé todas las calles De todas las ciudades Del mundo Solo con mi teléfono Yo no sé cómo aplicar Esas leyes O cómo Dar la vuelta O cómo Ir a un En un juicio Y exponerlas De una manera Convincente Pero lo que es El conocimiento puro Cada vez vale menos Y las capacidades humanas Cada vez valen más Yo Yo En narrativa Nos ha costado mucho General transacciones Estamos en la Etapa de growth Ahora Ganando dinero Pero Lo hemos pasado muy mal Porque La gente Sobre todo los grupos De comunicación Los periodistas Pues son muy Protegen mucho Su profesión Y no querían oír hablar De De máquinas Escribiendo noticias Y La verdad es que fue Ha sido muy duro Nos ha frustrado mucho Ahora ya la cosa Es un poco distinta Pero Yo creo que el reto Va a ser que la sociedad Entienda Que todo lo que se puede Automatizar Se va a automatizar Y es un beneficio Para nosotros Nadie se plantea Ahora hacer coches a mano Excepto Ferrari Y Bentley Pero Nos va a beneficiar Yo creo que Tenemos que entender Primero que La inteligencia artificial Nos va a beneficiar Que tenemos que adoptarla Y Embrace Como dicen Y segundo Que también es una herramienta De Una tecnología Que está creando Muchas diferencias Entre Entre naciones Porque es una tecnología Potentísima Y Imaginaros China y Estados Unidos Rusia En algunas áreas Donde están Y donde estamos nosotros Eso va a marcar La diferencia Una diferencia brutal En el futuro A relación de esto Creo que la Alemania Hace poco Había dicho Que iba a invertir No sé cuántos mil millones En inteligencia artificial Pero ves que hay mucha preocupación Por muchos países Por lo que has dicho tú Porque saben que están fuera Que están muy lejos Y incluso invirtiendo todo esto Se van a quedar lejos Pero está todo el mundo Preocupado por el futuro De esto El otro día Me metí en la página web Del Departamento de Estado De Estados Unidos Y vi los presupuestos De defensa De Estados Unidos Por curiosidad Y Y creo que eran Hablo solo Del Departamento de Defensa ¿Vale? Solo ellos Invertían Para este año que viene En proyectos Cerca de 20 billones De dólares El Departamento de Defensa Una institución pública Imaginaros Otros departamentos Más toda la inversión Privada El MIT Está creando Un school nuevo De inteligencia artificial Con un funding Inicial De un billón de dólares Mil millones de dólares Hostia Es que se están creando Unas experiencias brutales Europa tiene la oportunidad Pero no porque lo haga Alemania o Francia España Tenemos un libro blanco De la inteligencia artificial Esto es muy bonito Pero si no lo hacemos A nivel europeo Esto es un game over O sea Estamos fastidiados Vamos a hacer un parón Un parón Porque hemos hablado Un montón De La palabra deep Aquí Ha sido como top ¿Quién narices sabe Lo que es el deep learning Que le ha entre la mano? Bueno Hay algunos Contad ¿Qué es el deep learning Para Como lo estamos grabando En el podcast Se lo voy a poner A mi madre en navidades Para que lo entienda A mi madre Y así Entenderá De que iba a mi tesis Cuando la quería hacer Y esas cosas ¿Quién se anima? Contadlo así Muy simplón El deep learning Deep learning Deep learning Son las redes de neuronas Le han cambiado el nombre Todo tiene algo de Una palabra Que nos suena a humano O el learning O la neurona Que le infiere esto Que nosotros pensamos Que es algo muy inteligente Pero realmente son Software Al que nosotros Le introducimos Unos datos Por un lado Y por medio De una serie De algoritmos Empieza A aprender De esos datos O sea El deep learning Es una regresión Logística O otro algoritmo Que aprende De los datos Pero a lo bruto A lo bruto La diferencia Porque la gente A mi me lo pregunta Mucho Porque se lía Porque llevamos A ver En el sector En empresa Se lleva A mi mejor Lo va a decirlo En inglés Porque llevo Toda la vida Diciendo aprendizaje Automático Pero bueno Lo que en negocio La gente Dice en consultoría Es que vamos a hacer Proyectos con Machine learning Que es aprendizaje automático Y en 2012 13 Empieza a aparecer Este término Diferente Que le ponen El deep Lo de profundo ¿No? Y por qué Eso ¿Y qué significa Eso de profundo? Yo os doy También una A ver Si me entran En los 100 horas De curso De deep learning De intro Así Para que lo entendamos Todos El deep Hace referencia A profundidad En el sentido Que una red de neuronas Como veis ahí Tiene eso que pone En medio Capa oculta Hay una capa de entrada En el dominio visual Imaginaos La modalidad sensorial Visual de un humano La capa de entrada Que veis ahí Eso que pone Capa de entrada Es la retina Entonces la retina Es un trozo De sistema nervioso Saca para afuera Y esos son sensores Y ya entra información Y como se venían Haciendo redes de neuronas Clásicamente Era con una única Capa oculta Porque hubo un artículo Famoso que dijo Que básicamente Es una look up table Para los que sean De informática Que es que claro Tú con una capa Una única capa oculta La haces tremenda de grande Y te vale para aproximar Cualquier función Que aproxime esto ¿Y cuál ha sido La revolución deep Profunda? Que yo os doy una lectura Muy bioloja Biologista Digámoslo así Biológica Que estos tipos de redes Deep Que en vez de tener Una única capa oculta Como veis ahí Lo que tienen son Pues las famosas Estas tiene La AlexNet Que tiene 125 capas ocultas O hay gente Que hace 500 capas ocultas O 200 capas ocultas Eso es mucho más parecido A cómo funciona El sistema nervioso Natural De un humano De un mamífero De otro bicho Porque nosotros Entra la información Por la retina Entran ahí unos píxeles Por el nervio óptico Que es un cable Y no se procesa todo Oye Yo sé que esto es una botella Que es un móvil Con una única capa Ni de broma Esto va al núcleo geniculado Lateral del tálamo Antes va a pasar Por el que es más óptico Luego llega el V1 V2, V3 LMT Si a veces en neurociencia Pues todo eso que sale De las resonancias magnéticas Funcionales Que hay un montón de áreas Que son etapas De procesamiento Que cada una hace una cosa Y Aquí viene la clave Y la potencia Las características Que se extraen Cada capa Se Se organizan Jerárquicamente Es decir En el aprendizaje automático Tradicional Yo decía Voy a predecir Si a esta persona Le voy a dar un crédito O no Porque va a ser moroso O no Y entonces yo le doy La renta per cápita O sea La renta Per cápita No La renta anual De esa persona El número de hijos A su cargo El número de personas A su cargo Etcétera Y con eso El sistema Esas son las características La capa de entrada Y con eso calcula En Deep Learning Ya no funciona así Deep Learning Tú Es más a lo bestia Como lo de la retina Yo le doy una imagen A la red Y la red Empieza a procesar Capa a capa Y a extraer características Y esas características Al principio Se parece mucho A un sistema nervioso Si veis los artículos Que abren la cabeza A un pobre macaco Que no tenía culpa de nada Pero no han abierto allí Y le ven en un microelectrodos Pues un área De su cerebro Del macaco Hay unas neuronas Que detectan Si un estímulo Está horizontal O oblicuo O vertical Y a partir de ahí Eso pasa a la siguiente capa Y la siguiente capa Con eso Detecta si hay unos bordes O una sombra Y la siguiente capa Detecta si hay una cara Entonces cada vez Que vosotros A partir de ahora Cada vez que vosotros Miréis en Whatsapp Y veáis Una carita Repone dos puntos Un punto Y un este Y veáis un emoticon Y interpretéis una cara Ahí no hay una cara Pero sí que hay una neurona Que en el giro fusiforme Para más información Que se pone como loca A disparar Hay una cara Hay una cara Que dice que hay una cara ¿Por qué? Porque sus compañeras de atrás Vienen diciendo Que hay simetría vertical Que hay cosas que parecen ojos Que hay cosas que parecen bocas Y eso se hace paso a paso Jerárquicamente ¿Qué hemos descubierto En Deep Learning? Que al utilizar Esas estrategias jerárquicas La potencia De reconocimiento En este caso De percepción computacional Es mucho mayor Que los métodos tradicionales Porque Ya digo Que eso es una lectura mía O sea mía Parte de la comunidad Que es más bioinspirado Seguro que Y sobre esto O sea Esto es lo que más ha progresado En los últimos años Tiene mucho que ver El tema de los datos Y de la computación Porque requiere una capacidad De computación alta Para hacer el entrenamiento De la red Esto parte De la inspiración En el cerebro En las neuronas Y digo inspiración Porque no sabemos exactamente Cómo funciona el cerebro Como para replicarlo Sino simplemente Es inspiración en el modelo La parte de las neuronas La sinapsis Cómo se conectan Luego hay otra familia En inteligencia artificial Que dice Vale, yo en vez de inspirarme En el cerebro Me voy a inspirar En el proceso Que ha creado el cerebro Que es Toda la genética Toda la evolución genética Y estos todavía requieren Aún más capacidad De computación Y esto está Todavía Tú decías que estaba en pañales Bueno, esto está todavía Más en pañales Pero teóricamente Tiene un gran potencial Entonces tenemos El cerebro Tenemos la evolución genética Tenemos la parte estadística La familia Que se basa Que son todos los bayesianos Las cadenas de Markov Todo esto que oigáis Todo eso está muy basado No, está absolutamente basado En la parte estadística Y luego Hay dos familias más Que van al Que se inspiran Tanto en el razonamiento deductivo Como en el inductivo Entonces tenemos por un lado Los que digamos que van De la filosofía Los silogismos Los primeros recomendadores Utilizaban esas técnicas Es Si a ti te gusta este libro Y este otro Y a ti te ha gustado aquel libro Pues seguramente también te va a gustar Por este otro Y eso no deja de ser Una evolución filosófica Y luego están Los que Se inspiran en En cómo funciona el mundo En la física En la química En la biología Dice Si yo soy capaz De plantear unas reglas determinadas Porque Pues la gravedad No sé qué O sea Que al final Cómo funciona la física Y la química Digo Si soy capaz De plantear esas reglas Y son correctas Y son completas Voy a poder dar respuesta A cualquier pregunta Que me plantees Y entonces eso Por ejemplo En el ámbito de patentes De desarrollo de medicamentos Y tal Se están haciendo cosas Muy interesantes Y seguramente En la evolución Lo que decía antes De los próximos años Va a ser la combinación Como por ejemplo El coche autónomo Que está combinando Valleseano Con redes neuronales Pues va a ser La combinación De muchos Para ir Poco a poco Haciendo cosas Menos específicas Seguirán siendo específicas Pero el coche autónomo Es suficientemente complejo Pero sigue siendo específico Pero ya es una especificidad De una complejidad Muy amplia Pues en esa evolución Se nos va Componiendo El mundo este De la inteligencia artificial Muchas gracias ¿Ha quedado más claro? Si no En la cerveza Luego con un par de cervezas Entra Genial Ahora tenemos otro rato Quedan 20 minutos Para que tomamos las cervezas Y el turrón Hay turrón Yo lo dejo ahí Unos turroncitos Para que se hagan Palabosa la cerveza 20 minutos Y tenemos un montón De preguntas Hacemos una especie De pasapalabra Voy lanzando preguntas Y contestamos rápido Y así acabamos De dar un repaso ¿Vale? O tú querías apuntar algo David Pues tiramos Raúl Primero ¿Qué es conciencia artificial Y por qué es importante Para la IA? Explicaos rápido Pues qué es Ni idea Yo Claro Rápido Ni idea Yo la única cosa Que sabemos así Más o menos Claro Yo lo defino Por el contrario Que es cuando la pierdes O sea Cada vez que Claro Cada vez que te duermes O que estás inconsciente Eso es Lo que no la tienes ¿No? ¿Por qué la conciencia? Lo que tienes Cuando no estás sobao Ya está Y cada uno Pues con vuestra Introspección Ya lo sabéis Si no sois zombies ¿Y qué da el otro? ¿Y por qué Por qué es importante Para la inteligencia artificial? Y lo otro Y por qué es importante Ha salido aquí ya Y a mí Yo tengo esa duda también O sea Y no voy a dar opinión Pero es que no tengo Yo tengo una duda Y la duda es ¿Para qué leches hace falta? Porque hay gente que dice Que eso Bueno En los sistemas biológicos No tengo tanta duda Pero en los artificiales La pregunta es La duda es ¿Qué tipo de tareas Que probablemente van por el área De que decía Ana De AGI De Artificial General Intelligence ¿Qué tipo de tareas Requieren Si es que hay alguna Requieren que el sistema Sea consciente? Esa es la pregunta El deseo ¿Eh? El deseo Pero no me miras así Diciendo deseo No, pero el deseo Que me ha descolocado un poco El querer Tener objetivos Lo sé Yo me he quedado ya Bueno Se ha ido a la otra parte Si a alguien se le ocurre Este es un ejemplo Estaba preparado Este es Este es un ejemplo De lo que le pasa A los sistemas Que tienen inconsciencia Claro que yo Tiene una respuesta Fisiológica aquí Ahora que no voy a comentar No, no Pero que no es No es sexual Pero que sí que Un sistema Fijaos Esto que ha pasado ahora Procesamiento del lenguaje natural ¿Pensáis que un sistema automático Que haga buena interpretación Del lenguaje De la imagen Sería capaz de entender Lo que ha pasado Y de reírse Los que os habéis reído Esa es la pregunta Si para que un sistema Un robot Pille la gracia esta Y se descojone ahí Y tal Tiene que tener consciencia O eso se puede hacer Sin esas características Y no entro en definir Qué es Y ahí lo dejamos El que tenga tal En los comentarios del podcast Podéis poner O Google en el futuro Lo responderá Ana, vosotros que hacéis Marketing predictivo Cuéntanos Algún ejemplo Así como de caso Que hagáis Para tangibilizarlo del todo Nosotros Bueno Llevamos ya Es que como esto Se puede aplicar A cualquier dominio A cualquier área Pues afortunadamente Tenemos la suerte De que tenemos Hemos trabajado Para empresas Desde empresas De gran consumo A fabricación industrial A por supuesto Los grandes clientes De los servicios tecnológicos Como son los bancos O las aseguradoras Todos ellos Tienen algo en común Que es que Bueno Quieren cambiar su forma De hacer marketing O quieren No tanto cambiarla Sino acompañarse De un nuevo Brazo Basado en inteligencia artificial Que les permita Tomar decisiones Basadas en datos Que les permita Conocer cómo son Sus clientes Que les permita Saber por qué Se dan de baja Cuál de ellos Va a convertir mejor Para poder concentrarse En ello Y eso es lo que hacemos Si lo aterrizo Y pongo un caso Más concreto Pues hemos ayudado A aseguradoras A saber Cómo las comunicaciones Entre la marca Y el cliente Influyen en que Sus clientes Se den de baja Que es un gran problema Hemos ayudado A universidades privadas A saber En qué colegios De toda España Se tienen que concentrar Porque de ahí Le van a venir Más alumnos O sea Donde tienen que Poner sus esfuerzos De promoción Hemos ayudado También A empresas A realizar Perfiles Psicográficos De sus clientes Para saber Cómo personalizar La venta Cómo venderles Más y mejor Ese tipo de cosas Pero es que Al final En cualquier dominio Se puede aplicar esto Pero ha quedado claro Que son distintos casos Pero que yo creo Que queda claro José Luis Ya nos hablabas Un poquito Por encima de Alfred ¿Qué podemos esperar De este tipo de bots ¿Cómo pueden ayudar A los negocios En el corto plazo? Bueno Bueno Hay distintos escenarios Yo creo que hay Un escenario Que es O sea Una de las cosas buenas De inteligencia artificial A diferencia de Igual le pasa Por ejemplo Al revés Que a blockchain Que inteligencia artificial Es muy fácil De entender Lo que se puede hacer Y es igual Un poco más difícil De hacer Y blockchain Es más fácil De hacer Pero más difícil De entender Pero ahí queda Más o menos Entonces Con inteligencia Bueno Con tema de chat Vos y tal Hay un escenario Que es Call center Y En texto Pero en breve En voz Porque está claro Que No sé si estamos A un año vista O algo así Con tema de duples O algo así Pero vamos Que está claro Que la tecnología Ya está En el que Si queréis Tienes un operador virtual Para el nivel De escalación cero O sea Creces En el call center Un nivel por debajo Y entonces Al final Pareto funciona muy bien En un call center Hay una cantidad De preguntas Que aparecen una y otra vez Que llevan tiempo Que no sé qué Y se pueden resolver muy bien Venimos de una experiencia Muy mala Con los IVR Y toda esta historia De que no te entienden Pero claro Es que es tecnología Que tiene ya Unos años Y por chat No te digo O sea Por chat Se pueden hacer muchas cosas Y yo creo Que sobre todo Hay que tener Una expectativa Muy realista O sea No pensar Que estás haciendo algo Que entiende la conversación Tal Sino simplemente Que resuelve De forma rápida De forma eficiente Cosas muy concretas 24 por 7 Y que deja sitio Al resto de los operadores Para las cosas Que realmente Que le tienen que dedicar Que son los casos Más especiales Mirar arriba Mirar abajo Y luego te llevas ese caso Y al final Todo lo que tiene que ver Con automatización De cosas De tareas Tareas repetitivas Tareas Que haces Cada mucho tiempo Y entonces Te lleva mucho tiempo Simplemente saber Cómo se hacen El caso de Alfred Al final Que es un empleado virtual Pero no es más Que una ventanilla única Dentro de la empresa Si tengo una baja De maternidad Y no sé Ni a quién Le tengo que preguntar Qué hago Pues le pregunto a Alfred Y a lo mejor No lo hace Pero te dice Dónde lo tienes que hacer O si hago una nota De gastos Cada cierto tiempo Pues tal Y otras cosas Que hago cada día Como meter las horas Pues en vez de tener Que ir a una herramienta A meter tal Le digo Oye Que esta semana He estado Ocho horas En este proyecto Y ya te lo mete O sea Y ya no hay que hacer Y no tienes que hacer Nada más Entonces Al final Es eficiencia Y productividad Es facilitar El acceso Y por ese camino Yo creo que hay mucho Y hay una Que no está O sea Que tiene su matiz Pero Yo creo que está En un punto Muy parecido Que tiene que ver Con las imágenes O sea Hay mil cosas Que se pueden hacer Ahora con imágenes Que hace cinco años No se podía hacer Y que ahora es un punto En el que No es que se puede hacer Sino que es que es fácil de hacer Pues un montón de cosas Que hacemos Que es ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Cuánta gente ha entrado Por la puerta? ¿Cuántos coches están pasando Por delante? Pasa un camión Y contar Con una cámara puesta ¿Cuánto de lo que sea Está llevando? ¿Cuántos paquetes? ¿Cuántos? Algo que sea visible O sea Que para una persona Rayos X no Pero que sea visible Para una persona Un sistema de autenticación Que simplemente Te confirma O sea Una segunda confirmación De que el que ha metido La password Es quien dice ser Este tipo de cosas Que hace Muy poco tiempo Simplemente no se podía Pues ahora resulta Que es que está tirado Y yo creo que ese es el espacio De esfuerzo-retorno De esa relación De esfuerzo-retorno En el que estamos En un momento Muy dulce Ejemplo muy tonto De esto Por ejemplo Los nuevos radars Estos que ya detectan Si llevas el cinturón Si vas hablando Por el móvil Lo que sea Que al final Eso es una imagen Y pasa todo esto Y clasifica Y dice Este tío va hablando Por teléfono Este tío no es porque Detecta las cosas Y luego nos mete en multas David Nos has hablado De que es narrativa Pero ¿Qué aplicaciones A nivel de negocios Tiene más allá De la obvia Que ya hemos contado De generar noticias Que seguro que tiene muchas Bueno Otra área Donde he trabajado mucho Es en e-commerce Y generamos Miles y miles De descripciones De productos Ahí sí que hacemos No solo Generación Sino procesado Imágenes Y de texto Porque lo que hacemos Es Vamos Hacemos scrapping Por internet Y nos bajamos Fotos y textos Y extraemos datos Y con esos datos Generamos una narrativa Y a nuestros clientes Le vendemos la narrativa Y los datos Y eso es un problema Que va a la Vamos A la medular De Uno de los grandes problemas Del e-commerce ¿No? También hacemos cosas De De comunicación Con clientes Eso es súper importante Porque Porque el Cómo comunicas Pues Con el cliente O sea Si yo estoy súper cabreado Porque Yo digo Me ha tirado El internet Y no puedo trabajar Pues Yo espero que La máquina Porque va a ser una máquina Pues me hable de una manera Si estoy súper contento Y súper No sé Incluso si puede detectar Mi estado de ánimo Pues a lo mejor Es el momento Para ofrecerme algo Para vender Entonces en eso Estamos trabajando No en tanto En reporting De Enterprise reporting Porque Porque eso Bueno Se ha solventado hace años Y son No necesitas Que el lenguaje sea Y luego Una parte muy importante De redes sociales El cómo Cómo difundir Mensajes Por redes sociales Es El futuro De los community Mariers Sí Futuro de todo De todo Sí Raúl Te iba a preguntar más Sobre conciencia artificial Pero después de lo que has dicho Ya no Tiro para otro lado Cuéntanos ¿Algún caso de aplicación real Que habéis hecho en Serendipia? Para tener otros campos de aplicación Pues ahí Bueno Yo los casos de uso Siempre los Dividiantes Entre ganar más pasta O sea Que básicamente es personalizar Mejorar la experiencia de usuario Y son los que habéis dicho Otros Que como no lo habéis mencionado Los menciono yo Un poco ahora Que es Gastar menos pasta En tu operación Entonces Se resumiría En excelencia operativa El caso de uso Estrella Últimamente Bueno Ya hace muchos años El mantenimiento predictivo Entonces ahí también Tenemos mucho cliente Que tiene Sensorizar Esto es lo del IOT No sé Lo de Industrial Internet of Things Fábrica del futuro No sé qué 4.0 Pues eso Que sensorizar Aquí siempre se habla mucho Sensorizar A los humanos Que es fácil Porque ya vamos Con el chip puesto Y a las máquinas Pues también es la tendencia De sensorizar Y ahorrar costes En la producción Luego hay otro Era ganar más pasta Ahorrar pasta Y luego hay Uno en el que no entramos nosotros Pero que se hace mucho Que es Y lo habéis mencionado también Data monetization Que es En virtud de que yo hago Estos dos Ya tengo datos Esos datos Los subo por la mirapi Desde datos Información Conocimiento Lo que llaman insight Y se lo vendo a alguien Entonces hay mucha compañía Ahora que está interesada En Oye yo tengo datos ¿Cómo los monetizo? Y ya no es mi core business Es otra Es vender datos Ya está Vale Y otra que hacemos Que nos piden Aunque no pensábamos Que íbamos a hacer Pero nos piden mogollón Que no es Ni ganar más pasta Ni ahorrar coste Ni Lo que decía Antes Que se me olvidó Sino que es la cuarta Que es El postureo Postureo digital Entonces hay Que yo no lo entendía Digo ¿Por qué queréis gastaros? O sea que Guay Que si joder Que es pasta para mí ¿Sabes? Pero que no entiendo ¿Por qué me estáis pidiendo esto? Porque esto Ni da pasta Ni ahorra Para la nota de prensa ¿No? Y es para el postureo digital ese Pero cuidado Que el Banca lo hace O sea con Santander Y BBVA Y me lo explicó Yo no me acuerdo Si fue alguien de BBVA O de Santander Y me lo explicó muy claro Y ya me ha quedado claro Y dijo Joder Raúl Es que no te has estado dando cuenta Que es que este postureo El que yo me haga una cuenta Con un selfie O que sea Digilosofía O tal Si soy Santander O BBVA ¿Me entendéis? Es que Le importa mucho A los accionistas Porque hoy en día Los bancos Por poner un sector Que es De transformación digital Que no es nativo digital Están así Esto en el podcast Los tiene corbata ¿Por qué los tienen de corbata Los bancos? Porque no saben Si va a ser un Google Un Apple Un Uber ¿O quién? Les van a hacer un Kodak O un Nokia Hostia No he visto ¿Qué ha pasado? A despedir a todo el mundo Nos hundimos Y entonces ¿Qué hace falta? Ser digital Entonces ahora hay mucho Mucho proyecto Que tú no le ves El business case detrás Yo es que no le veía la pasta Hasta que me la explican Como postureo Y entonces Ejemplo que hemos hecho Hace poco En callao Unas cámaras Visión artificial En callao Para postureo Marca de zapatillas En las pantallas Estás de callao Como lobo mazo Pero que no Yo no Bueno Postureo Una inteligencia artificial Que son los algoritmos Nuestros De visión Elige O selecciona A la mujer excepcional Joder Ahí no la hemos jugado Mucho Yo que lo has dicho Y he dicho Esto está muy mal planteado Pero ¿Qué pasa? Como hemos sido nosotros Los humanos Los que hemos decidido Quién es la mujer excepcional Que la seleccionaba El algoritmo De visión artificial Y le regalaba Unas zapatillas gratis O sea El algoritmo Puede ser machista ¿Qué pasa? Que nosotros ¿Qué hicimos? ¿Qué pensáis que hicimos Como científicos Para seleccionar Cuál es la mujer excepcional? Porque luego Como personalmente Cada uno Tiene sus movidas En la cabeza De lo que es excepcional Y lo que no Un random Eso siempre funciona O sea La teoría que tenerlo Ahí de plan B Porque siempre tira Y ya A quien se lo enseñas Él Él le da su patrón Tú enseñas a la gente Nieve en una pandemia Y dices Claro, sí, sí Ahí está Lo que sea Lo que tenga en sus movidas Su red de neuronas Profunda ¿Qué hicimos nosotros? Un detector de anomalías A correr Un detector de anomalías Que lo que hace es Pues la normal ¿Sabéis? Que cualquier medida Que tomes De una población humana Al final termina Una normal Pues la Datos aberrantes No dijimos Elegimos a la mujer aberrante Porque entonces queda fatal Pero estadísticamente Era eso El outlayer Que no sé traducir Lo mejor que aberrante Ha quedado Me estoy metiendo En un jardín muy chungo Pero yo os doy un truco Este Raúl Por cierto Lo vas a dejar claro Si queréis Si queréis Zapatillas gratis Poneros cosas De color chillón En la cabeza Porque eso Es un dato aberrante Es un outlayer Y te salta Y pa Este papá Ya la No sé si se ha quedado claro Vamos a pasar a la siguiente Para que Raúl No se meta más jaleos Porque va a acabar muy mal Esto está cabalogugado A ver Me ha avisado Que se grababa Ana ¿Por qué es importante O que tiene beneficios A nivel de negocio Integrar En tu estrategia De marketing Todo lo que es El marketing predictivo? Porque Cambias la forma De hacer las cosas Todo el mundo Está haciendo marketing De la misma forma Y si quieres vender Estamos todos hartos Ya del marketing Impactos por todas partes Y hay que cambiar De alguna forma Lo que hacemos nosotros En Leads Origins Estamos transformando Los departamentos de marketing Ya no es Este cuarto Donde están Los creativos Con sus ideas Locas Y su publicidad Bonita Sino que Ya es gente Que conoce al cliente Gente que Ya puede crear Sus creatividades Y poner sus anuncios Y dirigir sus estrategias Basándose en datos Porque ya conoce Cómo es Ya sabe cómo se va a comportar Y ya puede Decirle Al que se mete con él Oye Que es que esto Lo dicen los datos Perdona Eso Eso es lo que tiene El marketing predictivo Decir así Porque sí Así Hay que tener los datos José Luis ¿Qué otras cosas De inteligencia artificial Hacéis en singular? Si se puede saber O vais a hacer Sí Pues lo que he comentado O sea Bueno Hay una moda ahora Con Con el tema Los chatbots Y con Con toda la evolución Yo creo que sobre todo Es Cómo aparece Un nuevo interfaz Digital Que es la conversación Que ocurre Que además Es una interfaz Que estamos habituados A usar En el mundo analógico Desde hace miles de años Y la evolución Que tenga Hay mucho espacio Para enriquecer La conversación Y en eso está Yo creo La industria Bastante centrada Pero luego Todo lo que tiene que ver Con Justo con lo que decía O sea En el punto ese En el que el esfuerzo Y el retorno Está en un momento Óptimo O Muy mejorado Con imágenes Es que Con imágenes Se pueden hacer cosas Infinitas Relacionado Con lenguaje natural El entender Lo que hay O sea Buscar noticias Cuáles son más relevantes Cuáles menos Cosas más o menos Ingeniosas Eso también es un espacio Que está muy chulo Y Luego con audio También se empiezan A poder hacer muchas cosas El único matiz Es Por ejemplo En el audio Es el idioma O sea Es que el otro día Estábamos con el checo No, no Pero o sea Una locura Claro O sea Había unos Que si Claro Francés Alemán Es un idioma Aberrante Exacto Excepcional No hay checos No es que se puede usar Excepcional Como no nos entienden Excepcional Y entonces Claro De repente Te encuentras ahí Que dices En ese ratio De Retorno a esfuerzo Pero digo el checo Pero podría decir el euskera Por ejemplo O sea Ahí Todavía no está Porque entonces Resulta que te vas Se puede hacer Pero te vas a cinco años Para atrás En cuanto a esfuerzo Para hacerlo Entonces Pues porque hay mucha gente Trabajando en ese tipo de cosas Entonces te Coge la ola O sea Coge la ola En el momento Claro Si tú eres la república checa Pues chico Pues O sea Tu problema Cambia lenguaje Claro Habla inglés David En tu beso quería preguntarte Tiene más que ver Con impacto De vuestras tecnologías En la sociedad ¿Cómo se tiene que transformar Un sector como el periodismo Ante la llegada A tecnologías como la vuestra? Ahora que no nos oye Ningún periodista Bueno Yo Lo voy a conectar un poco Con Con lo que Ha dicho Raúl Él hablaba De cuatro De cuatro Digamos Tendencias Tipos de casos De uso Yo creo Yo creo que Y esto se aplica también Al mundo Media Yo creo que hay uno más Y que para mí Es el interesante Que es que la inteligencia artificial No solo te va a ayudar A ganar más Con lo que haces O gastar menos Postureo O a darle más valor A lo que tienes Sino Lo más importante Es que te va a hacer Te va a ayudar A crear Negocios Donde no lo sabía O sea Yo creo que El mundo de media Está sufriendo Esa transformación Porque Primero Les han comido La El negocio Google y Facebook Y en otros países Otros Porque el valor El valor Lo han perdido Los usuarios Ya no son de ellos No son del país O del mundo De tal Son de Facebook y Google Les han comido El El valor Del anunciante Porque el anunciante No va al medio Sino va a ellos Incluso Si van a una agencia La agencia acaba En Google En Facebook Y luego Pues son un sector Que se resistió Mucho al cambio En España Por ejemplo Es aún más Porque Ahora que nadie Nos escucha Los medios Los sustentan Los gobiernos Por intereses Entonces Aunque muchos Deberían haber caído No han caído Entonces Están ahí como pensando Bueno Sí que sé Que debería cambiar Pero bueno Como me siguen dando Publicidad Si me porto bien Pues tiro para adelante Pero eso se está acabando También Por la polarización Que hay en España Y en el mundo en general Entonces Ellos Los grupos media Están buscando maneras De 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 Generar unos negocios Y no son siempre Tan evidentes Hablan siempre De la suscripción Pero Yo creo que Los grupos media Y sé En algún caso Que han hecho Algún proyecto Con algún banco Están explotando Sus datos Para saber Si Pues yo leo Un tipo de noticias Para saber Y hago click En cierta publicidad Para saber Si Yo voy a ser Voy a tener Un default En mi En mi Mortgage ¿Cómo se dice en español? En mi En mi hipoteca O no O sea que Yo creo que Y eso Se hace gracias A tecnologías Sobre todo Inteligencia Artificial Que explota Sus datos Entonces El futuro De De Media Como de Muchos otros Negocios Va a ser Precisamente Generar Nuevas Fuentes De Ingresos Nuevo valor En algo Que no es Su negocio Los medios Ya no venden Noticias Como solían vender Algunos Previstas Creen Que Viven De vender Noticias Pero Viven A día De vender Espacios De publicidad Que no gestionan Ellos Y yo creo que Esto está yendo A que Los grupos Media Van a empezar A ganar dinero Pues explotando Datos Explotando Nuevos Por ejemplo Muchos de ellos Están lanzando Modelos De De afiliación Con e-commerce Y demás Entonces Están La inteligencia artificial Les está ayudando A media A otras A otras industrias A generar valor En algo Que no es su core Pero que tienen Que tienen Los datos Al final Pasta 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 Por todos los lados Que lo cual es bueno Última pregunta Pero mira Javi ¿Quieres lanzar tú La última pregunta? Cuidado Chancham Es benigna A ver El comercio electrónico Que ha salido Bastantes veces Es la caja Registradora De internet Es donde se captura La pasta O es uno De los sitios Principales Ahora mismo Hay una cosa Que se llama Google Donde tú Buscas Zapatillas running Y entonces Tienes tres Enlaces patrocinados Por los cuales Pagamos un euro Religiosamente Por cada clic Y luego otros diez No patrocinados Por los cuales Nos matamos Con generación De contenidos De forma natural O artificial Y etcétera ¿Qué va a pasar? Cuando yo En lugar de buscar Zapatillas running En Google Le pregunte A mi Google Assistant Búscame unas Zapatillas para running Y encima Comete la tropelía Que hoy por hoy No se comete De comprarme Las que me está diciendo O sea Me dice Estas Y luego yo Les digo Compráme Me refiero Al determinismo Que nos lleva esto O sea Me refiero Al UX Antes habéis hablado De la parte Más filosófica Más legal Más todo Y yo me refiero Al UX Si yo le pregunto A ese Yo no Yo tengo toda la Cuando veo la página De resultados de Google Tengo la opción De irme a los tres patrocinados O irme lo normal Al primero De los no patrocinados Google aquí Se irá a unos patrocinados Mucho más caros Probablemente Si me da un patrocinado Será un patrocinado Mucho más caro Si me da el primer No patrocinado Pero os dais cuenta Que estamos O sea El comprador Aquí está indefenso Ante el Google Assistant ¿Qué os parece esto? O sea Ahí O sea Apuntar una cosa Que tiene que ver Con la experiencia De usuario Si habéis empezado A curiosear Con los Google Home O los Amazon Echo O sea Hay un cambio De interfaz Al pasar a voz Que además Seguirá evolucionando Porque ya empiezan A salir algo En pantalla Y va a ser Un interfaz mixto Pero una cosa Que es muy relevante Ahí Es que simplemente Si probáis Y decís Ok Google O Alexa Ponme una canción Que se llame Ojalá Pues como hay varias canciones Que se llaman Ojalá Hay una de Silvio Rodríguez Hay una de Alejo Stivel Hay otra de Beret Te pone la que le parece Mientras que Si vas a la interfaz web Al que estamos más habituados De Spotify Y buscas Ojalá Te saca una lista Y entonces tú tienes La opción de elegir ¿Vale? Y es muy fácil mapear En el caso de voz Es que cuanto menos profunda Sea el diálogo Desde el punto de vista De experiencia de usuario Es mejor Porque si no es muy pesado Mira esta es la lista De canciones Que se llaman Ojalá Ta, ta, ta ¿Cuál es la que quieres? La primera o la segunda O sea es un lío Entonces directamente Asume Es una interfaz En el que Se asumen más cosas Y entonces tira para adelante Y tú estás poniendo El caso de Google Pero hay Es todavía más evidente El de Amazon O sea Que directamente Quiere vender Y te va a vender Y te pedirá confirmación O no Pero es el click ¿No? Compra en un click Y pam pam Lo que vas a ver Por otro lado Yo creo mucho En el tema De las personas adultas O sea Estamos inferidos Pero también es decisión tuya Si quieres activar El one click O si quieres comprar Con voz Con el home o no O hay otros escenarios En los que Igual que tiene el botón Que tú ya tienes configurado Qué es lo que quieres comprar Y quieres más papel higiénico Más detergente Y le dices Mándame papel higiénico Y ya tienes configurado Cuál es Entonces bueno Pero sobre todo Hay un cambio O sea Lo que sí que hay Es un cambio Desde el punto de vista De experiencia de usuario En lo que estábamos Muy habituados Y que ya no funciona Exactamente así O otras cosas Que funcionan mejor Yo en esto De los algoritmos Que al final Te ordenan la información No olvidemos Que los algoritmos Se basan en estadística Y lógica Y al final Cogen la campana Y Cogen la campana Entonces Yo últimamente Tengo Un pensamiento Con esto Y es que me enfrento A algoritmos Todos los días Y estoy harta De la campana De alguna forma Quiero encontrar creatividad Quiero que Que no sea tan predecible Esto es un problema Que yo le encuentro A la inteligencia artificial Yo abro mi Twitter Y me encuentro siempre Con las mismas personas Sigo a más de 500 personas Pero siempre me encuentro A las mismas personas Porque el algoritmo Ha decidido Que mi campana Cae en esas 30, 40 personas Esto es un problema De los algoritmos Que yo creo que sí Tienen que evolucionar Yo pongo el simil Yo soy música Pongo el simil Con las notas Aquellos que sepáis música Pues cuando formas Un acorde De triada Un acorde Normal De la música barroca Y de Toda la vida Pues es domisol Son tres notas Que suenan muy bien Suenan muy fáciles al oído Suenan muy digeribles Y ya está Te dicen Cuando empiezas a encontrar Riqueza En lo que te dices Cuando metes Otras notas Que no sueles escuchar La séptima La novena Entre el jazz Y otros Es un simil Pero bueno Que al final Los algoritmos Yo creo que Sobre todo estos Que nos ofrecen Experiencia de usuario Que nos ordenan Toda la cantidad De información Que hay detrás Que nos la proporcionan Para que Al menos yo No termine aburriéndome Con esos algoritmos Buscaré Que me Que me digan algo más Que no sea tan predecible Yo He estado Hace unos días En Media Mar Y me he impresionado Porque entras Y son todos Los Los ecos Y demás Que venden Están perdiendo dinero O sea Lo que están haciendo Es ponerte En Google Chrome Están poniendo El El de Google En vez de Bueno Pues es una estrategia Para controlar El interfaz Que les da Que los datos Cuanto más los usas Más Mejor va a ser El algoritmo Más O sea Imaginaos Que Que todos somos muy listos Y decimos Bueno Vamos a hacer lo mejor Es que Mejor que ellos Game over ¿No? Es que ellos tienen los datos Es que cada día Lo están usando Millones de personas Entonces Yo creo que La inteligencia artificial Lo he apuntado antes Está creando unas diferencias Brutales Entre E insalvables Entre Ya no solo naciones Sino entre empresas Ya no hay nada que hacer En mi opinión Quiero decir O sea O Es imposible Tener tantas conversaciones Para llegar a que Mejor que Que el de Amazon O Google ¿No? Y algo es que es curioso Que lo he apuntado También Justo antes ¿Cuál es el negocio De Amazon? Esto es curioso Empezó vendiendo cosas Ahora A recomendar cosas Y algún día Se dedique El negocio De Amazon Será Que en vez de tú Preguntarle al Voice Assistant Llegar Te voy a hacer llegar Hoy A una persona Que te va a llevar Lo que quieres comprar Lo que quieres comprar Y te va a llegar A las 5 Y va a llegar Esa persona Y vas a decir Coño Si es que es lo que necesitaba Entonces El negocio de Amazon A mi me parece Amazon El pelotazo Lo ha pegado En los últimos 5 años Antes Tenía 7.000 8.000 empleados Y creo que ahora son 100.000 Pues así En los últimos 5 años O así Gracias a qué A la inteligencia artificial Entonces el modelo De negocio de Amazon Ha ido cambiando Ya no vende nada O sea Si vende Pero Aparte que La pasta No la hace Con la venta Pero Gracias a la inteligencia artificial La generación de valor Está cambiando Y yo preveo Que Gracias a la inteligencia artificial Y al control Del interfaz Va a volver A mutar Y se va a dedicar Pues a lo mejor A una empresa Se va a convertir En una empresa Logística Que se dedica A enviarte cosas Que ellos saben Que te vas a comprar O sea Que A mí Vamos Me apasiona El debate Y yo creo Que si lo llevamos Mucho más alto A tema De inversiones De la Unión Europea O de lo que está haciendo España Pues Creo que La diferencia aún Es mucho mayor Bueno Yo creo Que la inteligencia artificial Dice que quiere beber Os agradezco muchísimo Raúl Ana José Luis David Muchísimas gracias Por haber estado aquí Con nosotros Gracias Terminamos ya El episodio del día Sinceramente Espero que os haya gustado Y lo hayáis disfrutado tanto Como yo lo disfruté Grabando y moderando La mesa redonda Que os hemos traído aquí Sobre inteligencia artificial A aplicada a negocios Siempre Si os ha gustado Por favor Darnos un like En iVoox O ponernos una bonita Reviews en iTunes O a darnos un like A través del canal de podcast Que nos estéis escuchando Antes de terminar Recordaros tres eventos Que están en las notas Del podcast Y os los cuento por aquí Por si son de vuestro interés Si os gustan Iros a las notas del podcast Y vais a tener el enlace directo Para poderos inscribir Y participar El 24 de enero Organizamos junto a la gente De e-commerce rentable La presentación del informe Black Friday 2018 El 18 a fondo En Singular Madrid Así que nada Estaremos hablando De todo lo que ha pasado Este pasado Black Friday Con datos recogidos De más de 100 retailers El 31 de enero Tendremos la gala De presentación De los Product Hackers Awards Así que En los próximos días Pondremos la información En la web De los awards Que es Awards.producthackers.es Y el 7 de febrero Organizamos un evento Junto a la gente De DoFinder Y de Oracle En Madrid En el Google Campus Madrid Que estará centrado En las claves Del e-commerce B2B Donde tendremos Tres casos de éxito De e-commerce B2B Y una charla inspiradora Bastante interesante Si os interesa Cualquiera de estos eventos No dudéis Los tenéis En las notas Del episodio Y si os suscribís A la newsletter Siempre estaréis Al loro De todo este tipo De eventos Sin más Espero que hayáis disfrutado Del episodio de hoy La próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!